¿Me contabiliza, por favor? Bueno, queridas amigas, buenos días, ¿cómo amanecimos? ¡Muy bien! ¿A qué venimos? ¡Aprende! ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Y cómo dice? ¿Y cómo dice? ¿Y cómo dice? Bueno, cuéntenme, pues, ¿cómo fue este mes? ¿Cómo les fue este mes? Este mes fue muy duro, fue muy retador, fue igual, lo mismo, a ver si se aprendió, a ver si aprendió la lección, si va a seguir lo mismo, fue muy duro. Fue duro, pues, como en cuanto a las situaciones que se presentaron, pero para mí, en cuanto a, a, como a las emociones que me generaron, no fue tan duro. Pues, como que fue más tranquilo, sí, pues, como ya se empieza a llevar. Exacto, como que en otro momento, pues, me hubiera enloquecido, pues, como si hubiera perdido la razón. Pero ya en este, nada, hay que seguir, hay que fluir, eso es lo que hay, eso es lo que hay. Entonces, fue duro, pues, como que, si, si se cuestiona a uno, como que, pero pues, ¿por qué otra vez? Pero entonces dice uno, bueno, es que no es otra vez, es como, como una afirmación de, de, a ver si se aprendiste, como es que tenés que vivir esta situación, si la vas a vivir otra vez en miedo, o las vas a vivir, pues, como desde el amor de verdad y desde el bienestar, y desde que, pues, desde la certeza de que todo está bien y todo está perfectamente planeado y diseñado para que eso sea así. Entonces, así fue. Muy bien, este fue un mes de puros cierres, de puras sorpresas, de un mes muy estancado, porque era de cero movimiento, o sea, quiero hacer esto, yo me quiero mover, quiero ser, tengo la certeza que ya este es el paso que tengo que dar, pero, ajá, pero, ajá, es como, como, como que el universo se encargó de que de verdad tuviéramos que hacer el trabajo interno y trascender y transmutar, como el examen final. Sí, o sea, transmuta lo que tienes que transmutar para que de verdad puedas dar el paso libre, o sea, sin pelo el desalambrado. Exacto. Ajá, entonces era como, como repase, repase todo lo que ya he hecho y... Y fue muy revelador, porque mira, pues, en cuanto, pues, al caso mío, que les contaba la clase pasada, pues, con respecto a lo que yo quería hacer, el regalo que me habían dado de, pues, de conocer, pues, esa marca y de, pues, como de toda la energía que había ahí en esas tres, pues, en esas tres letras y en esa marca, pero que le faltaba aterrizarla, entonces fue muy revelador para mí poder decir que esa marca podía tener todo lo que hace parte de mi misión, que es ser consejera, porque yo la clase pasada les contaba que sí, yo soy publicista, pero no había como algo que me hiciera vibrar ahí, porque no había un propósito, como con lo que yo estaba, no había una armonía y una coherencia con lo que estábamos haciendo en este momento, porque estábamos haciendo unos cambios súper profundos en la vida, de empezar a pensar diferente, a sentir distinto, a ponerle a cada día todo lo que estábamos aprendiendo acá, y sí, yo decía, sí, soy publicista, pero, pues, yo le hago como, o sea, no sé, a una marca con la que yo de pronto no vibro, o no hay como ese, como, no es armonía, yo decía, yo soy publicista, pero yo no vibro con eso, entonces, ese es el regalo, como decir, mira, aquí no vibras, pero entonces vos le podés dar el sentido ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, qué brito! ¡Te gustó, Luis! ¡Ay, bueno! ¡¿Cómo se llamabound Chipolet paraер пen ¡ either way! me siento divina se te ve se te ve la divinura la divinidad tranquila estamos esperando preguntando si estabas embarazada de pronto y si como muchos cosas con Gabriel con Milo después me puse a hacer un postre no, no me da miedo en las matas se rompió la manguera se rompió la casa yo me levanté me vayé y me vine me rinde mucho me rinde mucho entonces entonces si pues fue como muy revelador poderle dar como ese propósito a lo que yo estudié entonces como mirar atrás y decir si valió la pena haber estudiado publicidad porque de verdad si pude darle un sentido a todo lo que estoy lo que estoy haciendo con lo que estoy contenta en este momento entonces voy a sacar un montón de productos que les voy a hacer bien mucho a todas porque son herramientas que alimentan el alma y lo de ama es el es el una transmutación del propósito exacto una pues como un cambio en el propósito y es empezar a integrar como todo lo del curso y poderse lo dar como a todo el mundo porque mi misión es ser consejera natural siempre me lo han dicho entonces a través de todos esos productos puedo dar unos mensajes y unas afirmaciones positivas y regalarle algo del conocimiento que me dieron entonces estoy sacando uno son unos mensajitos que es un reto de 21 días donde tiene unas frasecitas y tú te levantas y haces pues una meditación sacas una frasecita al azar que estoy completamente segura que los angelitos te van a dar el mensaje que necesitas para ese día prendes una brita lees la frasecita y te vas con un propósito para todo tu día o sea no es vivir no es vivir el hoy y voy a trabajo almuerzo me duro para la casa me acuesto pues vivir sin un propósito si no es exacto sino que es bueno hoy me levanté y hoy me voy a disponer a qué frasecita me sale entonces es la frasecita y la frasecita te invita a algo entonces te invita a perdonar te invita a darle felicidad a otra persona te invita a abrazar te invita a despertar a despertar tu luz te invita a calentar el mundo pues te invita a unas cosas y es un reto por 21 días y hay algo que dice que cuando tú haces algo por 21 días ya deja de ser pues como una obligación y ya le vuelve como un hábito exacto entonces es un kit donde tú vas a poder programarte no te demora media hora te demora diez minutos es levantarte hacer una oración prender tu velita viene con una pulserita ya eres uno que se llama mensajero de luz y el otro es a través de la presencia de yo soy que son afirmaciones positivas y de crentos porque pues nadie sabe el poder yo creo que yo si lo he experimentado pero nadie sabe el poder tan grande de esa palabra pues lo que significa ese decreto y que uno puede crear su propia realidad a través de los pensamientos y de las palabras entonces es un blog donde viene con hojitas que tú puedes arrancar entonces vienen las hojitas para decorar y pintarlas porque eso las energiza porque eso las energiza de verdad o sea que tú le pongas tu intención tu creatividad y eso energiza de verdad demasiado los decretos entonces es para que tú lo pintes para que pongas el decreto y adicional a eso viene pues con lo de la ley de bienestar de la ley de atracción que habla de no pensar en el deseo en no pedir el deseo sino pensar en cómo me quiero sentir a través de ese deseo que viene del corazón entonces es poner el decreto pero adicional a eso darle más fuerza y más poder a través de cómo me quiero sentir con eso entonces es una hojita chiquitica tú pones el decreto pones como te quieres sentir lo pintas le tienes para ponerle stickers pues sí cositas y lo pones en un lugar visible donde tú todos los días te levantes y de verdad como que canalices todos tus pensamientos hacia el decreto y es levantarse todos los días y bueno si no quiero ser próspera pues quiero ser próspera entonces soy próspera me quiero sentir con independencia económica o como sea que se quiera sentir y de verdad todo el día estar focalizado y centralizado hacia el decreto y bajen otros más planeando los diarios bajen más en los muchísimos días está súper lindo increíble esa escena me parece increíble y lo de la ropa no es que no no se vaya sino que sí se canalizó entonces ya no es ropa así porque ay sí yo tengo tres hijos y quiero hacer ropa no entonces ya son camisetas pero eso sí es a largo plazo entonces yo decía sí, qué rico hacer camisetas y ropa para niños pero entonces qué mensaje les puedo dar a ellos como yo he visto tantas películas de muñequitos en todas las películas de muñequitos les dan mensajes a los niños o hay frases donde los invitan de verdad a empoderarse a ser valientes a ser responsables entonces es poner a través de la ropa esas frasesitas donde invitan a los niños a que de verdad se empoderen como la de el hombre araña que el poder requiere lleva a una mayor responsabilidad pues que bueno ya acaban así cualquier cosa de eso sí la de eso la de libresón pues entonces las frasesitas de libresón añadimos una amiga a la que le regalaríamos esas libresón entonces es decir poner plasmar en esas camisetas frases que de verdad les ayuden a los niños a crecer como son pues a través de los ángeles los muñequitos y de las películas que a ellos más les gustan les den un mensaje pues positivo y algo que de verdad les alimenta el alma son herramientas para alimentar el alma es que yo me acuerdo llevamos un año ya de baño que mi esposo yo soy amada no pero es que ya es pasada y entonces yo no vi qué y entonces yo supe porque entonces él es más relajado pero siempre conmigo en la plaza pero es mirada impresionada pues niña les dijo que llevo un mes donde un mes donde si he bajado dos veces a Medici es mucho llevo un mes sin recoger mis hijos en el polimio ya me los llevan a la casa porque yo entreno y me siento en el computador me paro almuerzo y sigo me estoy bajando casi diario a las 3 de la tarde a mi cochino porque ya digo casi diario porque si no porque digo de verdad si me baño no si me baño ya se me baño más rápido pero digo pues estoy tan enganchada que de verdad no me ha pues digo pierdo tiempo pierdo tiempo si me meto al baño niña llora teleadita no veo televisión no veo televisión no veo televisión y veo televisión y empiezo a escuchar y yo no esto no me ayuda porque yo estoy trabajando pues hablando ahí que la rosa de Guadalupe que yo no sé que me dicen que me dicen que y yo pero eso no no me ayuda entonces bajé una aplicación donde dan meditaciones entonces meditación para trabajar meditación para despertar meditación para acostarse meditación para ir al baño meditación para comer todo leo entonces investigué sobre el yo soy y investigué por ahí ochenta hojas y yo tengo yo no soy de leer y ya me quedo no yo veo y tengo que escribir entonces me he gastado para el cuaderno y escribo y escribo y escribo y escribo que las velas entonces investigué sobre las velas el significado de las velas que pasa cuando uno pone la vela como se apaga como se apaga y todo lo tengo que escribir entonces Juan Diego está súper contento Juan Diego está súper contento muy rico amor muy rico dale y me ayuda moris y le ponen no como lo que nosotros no fue súper charro cuando yo dije lo de la ropa dije con o sin voz lo voy a hacer pero cuando empezó a aparecer todo lo de publicidad que podía ser estas frases que podía ser una página donde uno tuviera un mensaje diario donde yo cuidaba con mis productos yo dije amor mira ya hice la página ya hice esto pero quiero hacer esto como lo meto y me dijo amor haz esta marca la marca que creaste que tiene un significado tan bonito y a través de la marca todos los productos que quieres entonces todo le preguntamos amor te parece esto le pongo ese color amor te parece esto y entonces le salgo súper pendiente muy bonito es lo que digo que representa conectar en la misión todavía el interés de la persona que me encanta de que me está acompañando lo de la página web y lo de la traducción para que a veces no quería la página y todas como lo que te enseñe como algo o háblale una cuenta para que te enseñe o comercializa y te garantiza los resultados es súper súper me encanta sí entonces sí bueno no de verdad que todo el vez pensábamos todo el vez porque cuando estaba la vida me decían no vas a abandonar que vos sos capaz dale súper rico entonces cada que yo decía es que esto está como porque quiero hacer las velas yo las quería hacer porque entonces yo decía es que esto con estas velas y no encuentro la caja entonces como que me iba como y te lo juro que te me venía algo a la cabeza ahí sentada como no súper bueno es poder súper chévere dale y yo decía no si se puede bien que es lo peor que puede pasar que no se venda o que la vela no funcione o que haya que cambiar eso pero eso se tiene que vender pues eso tiene que funcionar y yo decía es que no podemos pensar que es que no todo algo se hará algo se hará algo se está haciendo pero ahí también impresionante impresionante entonces ahí voy súper bien cuando lo tenga listo se los muestro claro vamos a tener una semana que antes mientras tanto me puse que queremos páginas mis redes sociales yo lo mando por ahí por el grupo mandando cositas el mensaje diario me va a hacer un vídeo horrible esa idea de poner el mensaje diario en el grupo pues de verdad yo todas las mañanas lo escucho y esa fue idea también de Alex porque no salió olvidada a nadie de una súper chévere súper chévere súper chévere sí entonces esa me ha servido mucho la de esos días llegó un poco tarde un poco tarde yo creo que la fui en el caso porque yo lo escucho en el caso de cosas porque salió mi ser mi ser posesivo controlador cuando escuché el mensaje cuando llegó el mensaje yo no pero realmente es que el mensaje se sintió muy oportuno porque todos estos días yo creo que fue algo general y hubo como mucho problema en la comunicación la gente estaba como muy emocional entonces uno también estaba muy emocional entonces el mundo dirá acogado el mundo dice bueno no doy más no doy más no doy más no doy más los días me han dolido como cuando a uno le va a dar los titis pues yo lo siento no a ti dolor eso dolor en el oído y demasiado dolor en la cabeza entonces como no vamos a hacer mengin ya vamos a mengin y entonces yo creo que eso entonces eso es un ansiedad un juicio es un ansiedad tan contaminante entonces escucho entonces escucho me voy para la manga cuando se estoy como en el caliente si pudiera comentar con pitabra ya me dio un árbol un joven que importante debería voy a contar una esencia entonces si niñas es una historia super linda super bien excelente y saqué contarlos no yo sentí también que estuvo muy movido pero también como Juli pues creo que comparación del mes pasantes ya estuve como más quieto más quieto aún así me sentí muy cansada pero igual hubo mucho movimiento pero sí me encanté mucho de mí que soñé muy pesado me daban mucha alegría hacer la regrisión pero igual como que empezaba en el infinito y me quedaba entonces lo charro era que sentía como cuando me despertaba que de pronto lo hacía como mediante sueños porque no me acordaba mucho no me acordaba mucho como de los sueños no la verdad no es muy es que esa regrisión me dejó mal me dejó mal por ahí 15 días de verdad pero fue lo que te desloqueó pues te deslaqueó pues sí pero de verdad yo quedé mal 8 días por ahí 8-15 días que yo sí pero sí fue duro y sentía como que los sueños eran pesados eran oscuros y de muy poquitas pero me pasó mucho como yo siempre vi a una mujer sola no sé no sé si es que no lograban estar más allá pero era como como repetitivo pues sí yo voy con una mujer con un niño no entendía qué pasaba no entendí qué era pero pues era una mamá con un niño y pareja pero ¿por qué pasa eso? porque es como lo que no entendí que no entendí si no entendí así una de las que estaba pues cuando me veía como el niño con el y él o el o el sí pero no había nada más yo no entendí porque era mamá ni yo no había nadie más pero sí me costaba mucho con lo tuyo en ese momento, porque era tu mamá y vos, porque tu papá no mataron, ¿cierto? Sí, o yo me veía más como que me ha dado muy duro equilibrada la pareja interna y siempre Pero mira que porque te ha faltado ese masculino, entonces mira que viene desde vida para atrás que no tenés ese masculino, entonces esa frase es de los cuestos. No, ¿y en los días? No. Conceder a la vida mucho gusto. Entonces sí, diría más Lidia como a veces hacerlo solo porque pasa eso, que uno le mete mucha mente, entonces uno sabe realmente como que es lo que me quiere mostrar. A veces es tan simple, pues como que uno no lo entiende, o sea la respuesta está tan ahí que uno muchas veces no la ve. Sí. Sí. Pero sí, pues como el mes como pesadito, lo que les digo como en la comunicación, yo sentí como que me tuvo el mundo un problema, o como que cualquier cosa que no existía. Bueno, y te anunciaste a ver las espumas que contaminan el mundo. No, 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 no. Entonces eso ha sido super charro porque no me dan ganas de hacer nada, pero ahí estaba como la otra parte, la plata ha fluido demasiado, entonces yo me quedo como, pues prácticamente digo que me estoy ganando lo que antes no me ganaban, y yo digo, ¿pero qué es esto? Prácticamente. 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 Como que, digo, bueno. Prácticamente. Pero, pero, pero ha sido eso, o sea, como que llega esa retribución de tanto, pues voy como a ese punto en el que yo digo, bueno, no, es que yo ya llevo más de dos años acá, entonces pues digamos que es como ese recoger todo lo que he hecho, pero si llegué como a un punto en el que yo ya digo, bueno, hasta aquí llego y hasta aquí hago, y no más, pues como muy revelada en esa parte de que, de que no, de que no quiero como seguir ahí, pero, pero, pero no sé, pero también nos pasó como mucho como a Juli, que me parece que, como siempre hablábamos, estamos como tan conectados, que llegaron muchas ideas, o sea, fue un mes como. CREATIVO. CREATIVO, sí, como que llegan cosas y cosas como hacerle por este lado, o hacer esto, entonces, pues yo con el trabajo y no tengo tanto tiempo de estar ni enfocarme solo ahí, pero sí siento como, como está tranquila que hay otros caminos y otras cosas para ver. Mientras nosotros tenemos una idea de negocio y ya está utilizada y la vamos a contar. Mira, te la vamos a contar, está en proyecto. Mírala. Bueno, no me preocupes. Ah, estoy en el video, puedes preguntar. Muy bueno. Vamos a contar sobre el proyecto. Bueno, sí. O sea, es muy lindo porque todo está como muy conectado. Vivi me regaló, Vivi me hizo de regalo un muñequito de un unicornio chiquitico, entonces yo esta semana estaba pensando y yo decía, hay veces uno para los niños siempre quiere como un muñequito de trapo, un muñequito hecho, pues con mamá. Y eso no debe indicar, porque le dan muchos muñecos. Y yo dije, vamos a hacer muñequitos, muñequitos para niños. No, pero por medio común. Exacto. Entonces, como pensamos, en especial. Entonces, pensamos, es como en, a ti como los que les ponen sus piti y ma, se llengan como algo de cariño, no sé qué, porque ella le puso un corazoncito al unicornio, entonces yo decía, les podemos poner una piedra. Sí, yo le pongo. Pues con una piedra chiquitica para que los niños la tengan, pero pues puede ser adentro. O sea, al menos lo escogen para escoger la piedra que necesitan. ¿Almano? ¿Cómo? pero yo pues hay que poner la sangre a la que es una tránsula por eso decimos que salió tu es que por eso por eso pensamos o por lo menos le he pedido es como meterla adentro porque como se hace a mano pues la piedra no se tiene que ver pero está bien el muñeco si es que esté adentro si como el entonces no, eso me pareció super lindo y dije a mi pues vamos craneando como los moldes, como lo podemos hacer y pues no solo para niñas pues también a mi me encanta para regalos o para una pareja y se va uno de viaje entonces yo te regalo y flora para eso no te voy a buscar entonces soy muy creyente me voy a buscar me voy a buscar un otro tipo de mar y otra cosa se va por eso ay pero si yo lo digo como super bonito porque pensamos como en eso para los muñequitos chiquiticos que sea una muñequita una bailarina un unicornio pescadito pescadito también ay no pues pero como pensando en cosas así como que se puede hacer y que se puede ir creando como algo como sacerdote cada vez corre mal la fecha en verdad le digo flora no tiene hielo falta una la próxima no la próxima mi mamá es que entonces van a abrir un consultorio a mi también todo el mundo me dice es que ay entonces cuando me van a atender y yo yo no diga solamente a las amigas del curso yo lo saqueando pero para mostrarles el portafolio y la verdad yo no me veo pues por ejemplo atendolo y nada no 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 con todas las prácticas y todo lo largo que llevan todas las terapias mejor ya es que no 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 si pues si es que y eso no sale de suya y ya que bien te va a dar muy bien si si te voy a dar con polis de lado igual me he desechado la idea de reglar las plantitas que me pareció como los mensajes que una placa que me olvidaba entonces hubo una viste y yo digo en si no voy a desechar ninguna idea yo se que tienes que sentar la fecha a ver donde usted vive no tengo tiene un vestido pero bueno yo ya tengo que que me a mi no puede subir y mirando porque lo que hay que preguntar es algo como previó a lo de Juli que es dar como un mensaje pues como de escritorio entonces me fué asimilindo pero es como si nos hubieran puesto como repartirlo es más me encontré con una amiga de ella hace años estaba vendiendo vajillas de las de los de yo no lo que es se me olvidó del Carmen de Viboral y yo le dije que es rico y me dice si yo solamente pues estamos con 7 fábricas y yo les vendio vajillas de las 7 fábricas y ella veía simplemente el panaje y el tesoro y yo hace feria en feria y eso es lo que está haciendo entonces la veía tan contenta yo le decía pues es tan fácil es una idea super no tiene que ser nada complicado es simplemente encontrar la idea de ella a veces uno ve personas que son tan exitosas pues como con negocios que uno dice si eso ya está intentando pues como yo lo pensé en eso pero es que no le funciona a todo el mundo que es lo que yo entendí es a lo que cada quien se le cuadra y a esa persona le va a funcionar podía ver si en haciendo lo mismo pero le va a funcionar a esa persona entonces si y tratando como de estar muy encalmada he estado también como muy alejada de mucha gente de muchas cosas y bueno me he conservado mi centro porque igual es de pero si como que es como eso de de volver ver como si el ego te tirara otra vez a culpar a los demás como dicen yo no puedo hacer algo y me dan como ese mal ingenio como que le dan un mal ingenio con todo el mundo como yo porque no me puedo salir de la cama entonces es como si culparas a todos entonces es como estar más tranquila no hay nada no hay nada es como ser más consciente pues estar uno más consciente y más despierto a todo lo que uno hace en el día entonces ya no es responder por responder ya no es criticar ya no es juzgar sino que es más desde adentro y también recordé como estuve como recordando todo las clases yo también leí el cuaderno completo yo también la que era muy charla yo empecé a escribir como a pasar de lo que habíamos escrito porque era super charla porque en verdad como leí las primeras clases y decía así como hemos avanzado o sea porque hay muchas cosas que yo ya dije si es verdad pero yo no sé y mira yo no nos pone como tanto el centro afuera como de las cosas entonces como que como que era como no pasaron así volando no pasé volando muy tarde entonces si ahí vamos bueno Vivi espera estudia viví estuvo que lo dejó si porque se deja un proceso de no te debes de terminar el curso ay Vivi me no que mi 몰라 Me voy a hacer la práctica terminal de este chakra que es el apego y... Me voy a ir a probar suerte. 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 Me voy 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 a probar suerte. ¿A la qué? A la pisa. Es que mi cuñal tiene la pisa y no tiene la pisa. ¿Qué no fue? No, no, no. Todos calmados. Es que hablamos de suerte. Es que vamos y matamos. Bueno. Y la mamá. Bueno, yo no sé. Yo siento que no me he graduado tanto como usted. Le parece poco ese idioma que tiene ahí. Pauly, Pauly. Ustedes le dije mucho. Le parece poco ese libro. Fue la que salió más premia del coche. 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 Pauly. Yo creo que al final es solo uno. Me estoy leciendo un libro sobre el embarazo. Super bonito. Se llama como comienzos mágicos. Algo así. Super bonito. Entonces, bueno. Hablan mucho de cómo manejar las emociones. Todo lo que pasa todos los días del embarazo. Me lo regalaron. Bueno no me lo regalaron. Me lo prestaron porque. se me metió la idea loca de tener a esta niña sin epidural en un pasto no, pero entonces yo estoy rodada de mucha gente que pues no hay nadie me apoya yo a todo el que le puse con miedo no debería decirle a nadie eso, pues porque Felipe se muere del susto, porque a él le pareció muy horrible el parto y para que no buscas personas que hayan pasado por ese tipo de partos yo tengo una prima que pasó por ese tipo de partos pero en la India, porque vivía allá entonces bueno, hablé con ella mucho ella me contó pues como toda su experiencia me dijo, pues yo lo hice en realidad, porque pues vivía allá no quería una cesárea cuando le ponen a una, ella es médica y además allá estudió medicina ayurveda buenísimo entonces ella pues se preparó ella me dijo, pues que vas a llegar allá necesita preparación física y mental a manejar el dolor o sea, además lo que me dijo eso tiene que tener un propósito súper fuerte porque si no eso es duro pues, o sea tú puedes llevar programada toda la vida para que eso no sea así pues es la vida bueno, me presto el libro el libro es súper bonito habla mucho de manejar o sea, no sé lo que más me acaba el libro es como todas las emociones que uno siente como se le transmiten al bebé entonces también es mucho trabajo en uno entonces todos los mensajes pues también me han servido un montón porque entonces ahora soy súper consciente de lo estresada que soy yo pues, entonces yo me como no porque pues el libro había como publicado un estudio súper, me pareció súper triste pues fue como una finalada porque decía que habían hecho un estudio en hijos de mamás adictas a las drogas hijos de ejecutivas y el efecto de la salud del niño es el mismo o sea, bajitos de peso con el ritmo cariapatele todo es el estrés entonces yo no la adrenalina la adrenalina el tiempo es sábado sí, es eso la adrenalina yo por eso Valentina parecía suelta sí desde los gordos de los alimentos vamos a dar mi hija el tiempo cumplió dos años y otra talla tres y se pone la rafa de hija que tiene 25 años entonces bueno yo soy como no tengo pues tengo que aprender a manejar esto o sea, yo no me puedo conectar con todo pero entonces obviamente estoy en el escenario perfecto de aprendizaje de eso que es un trabajo estresante pues entonces pues yo no soy sola ya no, ni computador imaginándome cosas hermosas sino que todo el día es eso nos ha ayudado que tenemos que reunirme con ese que se nos llegó pues y más le mando como los dramas y los egos de una oficina eso es muy tés o sea yo tengo personas a cargo yo le he reportado a gente todo el mundo tiene su ego entonces esos miles de rollos todo el día yo tengo mi ego me conectaba un montón entonces bueno todo el tiempo soy como ay esa reunión además se me ha activado el trabajo de esa manera o sea en el último mes y otros pero esa otra está horrible pues o sea una cosa impresionante las peores reuniones así pues las juntas directas que me dicen quiero, no quiero, no quiero no quiero, no quiero ya ya estoy entonces llego bueno por un lado agradezco que tengo el escenario para aprender que en medio de todo es un escenario amoroso porque podría ser peor claro podría ser con maltrato exacto entonces no podría ser peor porque es algo que vos puedes manejar todavía es la oportunidad de aprender y de pues y como de concentrarme en cada momento agradecerles y hablas mucho de los ejercicios de respiración bueno entonces por ese lado me estresa más el control del estrés o sea estás controlando el estrés pero es el control te genera no sino que es que me volví como muy sensible súper sensible a las cosas que me generan es como el tema de elevar la conciencia entonces como que lo siento en el cuerpo o sea de una porque ya estás más consciente cuando te genera estrés y cuando estás estresada entonces decís ay estoy estresada estoy estresada entonces ya estás consciente que eso se conecta con la verdad seguro eso antes era en automático y yo no me daba cuenta en que estaba yo era su cortisol ni adrenalina ni nada y simplemente eso a largo plazo uno lo va sintiendo con el cantante con no sé qué pero ya es todos los minutos o sea yo ya sé ya estás consciente de que esta situación está pues esta situación puntual está generando un estrés entonces bueno no sé qué entonces hago el ejercicio pues que mandaste los maestros pues perfectísimo solo pues que pues uno tiene toda la información pero convertir eso en conocimiento es haber pues vivido como la experiencia pues en esas estoy no ha sido tan fácil pero entonces también me ha hecho pensar mucho si yo sí quiero esto pues si yo sí quiero seguir haciendo eso entonces por un lado yo digo ay es que es muy bueno trabajar en proyectos que tienen un impacto tan superior ¿cierto? pues yo digo ay no todo lo que yo hago es una nota porque nada es fácil todo tiene este montón de rollos pero son unas cosas que no pues que a mí sí como que me parece súper bacano porque pues digo siempre se necesita quien haga eso o sea quien esté trabajando por esos proyectos tan macro también es súper bacano porque no pues no es fácil eso es pues como la fuerza de la sociedad entonces es bacano por el lado pero también digo pero eso cuánto me cuesta ¿cierto? entonces a veces me cuesta mucho me cuesta mucho entonces digo ay me siento cansada yo había pensado mucho desde que tuve a Gabriel pues como es que la vida de trabajo de oficina y niños es muy exigente pues entonces como que yo digo pero yo será que no voy a poder como disfrutar de una maternidad así con toda ¿cierto? pues como que nada viendo mamá y ya pero también pienso como yo soy en este ritmo frenético y soy tan acostumbrada a esto yo me quedo sola con Gabriel y no encuentro qué hacer pues yo soy como Gabriel juguemos y yo no sé ¿qué es lo que? claro que estás agotada y no su problema es con esto es que luego no puedes estar aquí en el presente no solo eso sino que no sé cómo hacer esas cosas entonces eso me cuesta mucho de trabajo pues yo me vuelvo súper fácil en las otras cosas porque sé cómo hacerlas pero esto no sé cómo hacerlo entonces yo digo no yo no pienso donde yo diga no voy a renunciar y me va a quedar aquí cuidando a estos niños no sé que no pues va a ser igual muy duro por eso porque no estoy tan conectada con todas esas cosas entonces tengo como ese debate me siento cansada en el trabajo porque obviamente entonces yo que pues no estoy en un escenario el ejercicio está siendo muy duro aprender a no estresar es duro porque es que el estrés pues proviene de algún miedo entonces uno es viendo a ver de cuál miedo está proviniendo eso y eso cómo se trasciende y entonces pues no es tan fácil hay cosas que no son tan fáciles de entender pues como de procesar pero esto qué es lo que me genera esa situación puntual qué me genera qué me genera qué me genera o sea que alguien que representa una figura de mucho poder no esté contento con mi trabajo por ejemplo que pasa mucho en las juntas directivas pues como que te apalo te apalo y entonces yo por qué me lo tengo personal y por qué me genera como pues como malestar que alguien me diga que no está de acuerdo con lo que estamos haciendo cierto entonces ahí hay que ver como todo el trabajo y la necesidad de aprobación claro es súper retador también pues se ha pasado muchas veces y hay muchas cosas que publiqué mi página me acuerdo por lo que se acabe búscala bueno manda el link búscala porque no se la manda por el WhatsApp con el link entonces me debato como en que qué voy a pues qué hago no tengo la claridad que todos tienen pues no la tengo no 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 qué hago qué hago qué hago qué hago pero tienes una claridad y es que también tu trabajo te gusta y no está mal eso también está bien sí lo que la tarea es equilibrar buscar el equilibrio entre lo que querés de ser mamá y tu trabajo que te gusta sí pero pues entonces no sé como hasta qué punto yo ya soy muy acostumbrada a hacer eso pues como si yo digo pues o sea que yo no puedo dejar una cosa de esa no me gustaría que me dejaste un secreto me dejaste a cocinar o sea como que por qué no me voy a dar la oportunidad de hacer eso pero entonces ahí te vienen como todas las cosas entonces si el trabajo es más desde o sea sí desde lo que te gusta o desde lejos o sea qué qué te cuesta dejarte el trabajo dejar de tener poder dejar de sentirte útil dejar de tener personas a tu cargo no tener no tener pues que además voy a ir a cargo de su proceso entonces ya que no que vamos pues además los bebés que activan todo que cosa tan verdad casi tu turno se empieza en la luz pero es tan impresionante es que no es la prosperidad no pues cuando la gente dice que los hijos quieren con el padre la de el brazo con el padre la de el brazo es totalmente pero es cierto pues porque ya ya entonces pues por ejemplo nosotros teníamos un apartamento que estábamos vendiendo hacía dos años y no lo habíamos podido vender ya lo vimos pues Felipe Felipe que no esta empresa no sé qué hacer pero si sí pero si no pero si no sé qué le llegaron los compradores de la empresa y están como en todo el proceso de negociación bueno entonces uno ve como que las cosas se mueven y estaban muy atracadas yo creo que es todo Felipe una pareja de amigos que él estaba si trabajaba hacía nueve meses y le hacía un embarazo y entonces que estrés que vamos a hacer pues decían ellos y yo relávate que te bebe te lo va a traer punto consiguió el trabajo el amigo otra también estoy súper orgánico trabajo no hago sino ocho grado no sé qué me está más tarde la hora de acostumbrar los dramas de trabajo y entonces quedó un embarazo pum la cambianza después pues es que los bebés son mágicos sí vienen a organizar muchas cosas entonces no sé estoy como convocionada no sé no tengo tanta claridad con usted no me acuerdo tenemos claridad usted se gradua con honores pero es porque tú decís mira que fue lo primero que dijiste pero es como soltar de darte par y de que la mayoría esté es que es eso es la primera vida es eso yo te veo te voy a decir yo como te veo para que entendas que es que le falta a uno mucho ese merecimiento y ese conocimiento de de verdad mirar para adentro y y hace de verdad un abrazo y decir yo soy muy tensa pues es que yo te lo digo desde desde el punto de vista o sea desde la barrera porque uno le falta mucho uno siempre mira desde aquí para afuera y como me ven y ta 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 pero uno no mira como se ve desde afuera pues para mí son súper exitosos o sea una mamá tiene un hijo tiene una carrera y pues una profesión súper exitosa es esposa o sea tener como esas cuatro variables pues juntas es algo difícil yo soy mamá yo tengo que ser mamá mamá es muy difícil es muy teso yo no sabría cómo manejar ser mamá y adicional ser una ejecutiva y manejar personal y a la vez preocuparme porque el niño hay que que lo recoja que el almuerzo que esto que lleve lo que traiga lo que ponga lo que desea y yo recoja si me entiendes eso es muy difícil entonces es aprender a de verdad a vivir en gratitud con lo que uno está haciendo y a sentirse orgulloso de uno yo siendo vos yo me sentiría muy orgullosa porque es que tener esas equilibrar esas cuatro cosas es muy difícil o sea ser esposo es difícil porque tienes que estar preocupado de tu pareja de tenerlo contento de vivir en armonía no es solamente llegar y dormir ya la parte de eso son mamás entonces es estar también en armonía con otros seres y aparte de todo tenés un trabajo donde también tienes que estar en armonía uno con la energía del trabajo y dos con doscientas o yo no sé cuántas personas que puedes manejar en un día entonces eso es muy difícil entonces mira que si te vas a graduar con honores porque sos capaz de mantener esas cuatro cosas en armonía que no te salió en este curso para decir ay si es que pues deje de trabajar y voy a hacer ya ahora en adelante la super mamá a mi casa de pronto eso es uno que vivirá con vos y de pronto eso es uno que te corresponde lo que te corresponde es ser una supermujer que es capaz de equilibrar el ser mamá con el ser empleado pero mira que en todas las regresiones me salía de eso ella no tiene que ser una supermujer y no todo tiene que ser en las regresiones me salía siempre eso como que la la vida en la que usted aprende porque le toca pues porque las circunstancias lo rodean a ganárselo solo pues y yo sabes yo esa certeza la tengo por ejemplo que vos me decías no la tengo o sea yo no me siento tan fuera yo no me siento tan fuera o sea yo sé que nunca nunca me va a faltar puede que o sea yo le decía ahorita a mi mamá yo me decía es que le haces tan perejosa para trabajar a veces pues como que si a mí me toca el trabajo que me toque me tocará y yo voy a ser muy buena haciéndolo y yo tengo como una confianza entonces claro pues ya uno hace las regresiones y dice claro es que esa vida la has vivido muchas veces la estás viviendo ahora ya tienes el máster ese no es ese no es tu problema o sea ese no es tu proceso la estoy viviendo o sea y la sigo viviendo ahora lo que yo no sé es lo otro o sea no sé qué es no ganarse la vida no sé qué no es que no sé qué no trabajar ya no lo necesitas pero de pronto no te corresponde vivir porque quieres algo que de pronto no te corresponde ay no yo no sé no lo que necesitas es estar en equilibrio en modo o sea que posiblemente tú puedas decir pero trabajo medio de tiempo no 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 es porque te dije escuché yo te lo que está cantando porque también está bien nuestra zona que está bien usted le da un palo en la reunión usted le da palo a los diarios porque tenés esa necesidad de superar no a otra persona sino de estar superándote a vos y de ser perfecta y que todo te salga bien uno que debe complacer a los demás también